Los bebés son herederos de un impresionante tesoro, el de la inteligencia humana. En el mismo momento de la concepción, los bebés heredan de sus padres un bagaje biológico que ha sido elaborado durante millones de años de forma minuciosa. Las capacidades cognitivas que se sustentan en ese bagaje son herramientas que van a permitir al bebé adaptarse al mundo de la forma más eficaz y flexible de las posibles para todas las especies que pueblan el planeta. El órgano que alberga la inteligencia heredada es el cerebro. Desde los primeros meses del nacimiento, o antes de nacer, el cerebro va a experimentar un proceso de proliferación de conexiones entre las recién nacidas neuronas. Ese proceso de proliferación va a durar durante muchos años y está complementado por un proceso de poda de esas conexiones o de las conexiones, digamos, menos eficaces. Se van a perder a lo largo del desarrollo las conexiones que son menos usadas y que no son útiles. Estos dos procesos de proliferación y poda sinástica ocurren simultáneamente a lo largo del desarrollo, pero el balance de uno y otro cambia con la edad. De manera que, en las primeras etapas del desarrollo, la proliferación es mucho mayor que la poda y, al final de la infancia, la poda es mucho mayor que la proliferación. Esto se traduce en que los bebés, en los primeros momentos, van a ser susceptibles a un montón de opciones mucho mayores que al final de la infancia. Un buen ejemplo de esto es las capacidades de discriminación de colores de los esquimales. Los esquimales son sensibles a un amplio rango de tonalidades de blanco mucho mayor que personas que crecen en un ambiente más cálido y que solamente tienen experiencia con la nieve uno o dos fines de semana al año. Esto viene a decir que, efectivamente, el desarrollo de la inteligencia es un proceso que se produce en sintonía con la experiencia que tiene el individuo y que la experiencia va a ser especialmente importante en las primeras etapas del desarrollo. Por muchos siglos se ha considerado que los bebés no tienen capacidades, su mente es muy vacía o confusa. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que las competencias cognitivas de los bebés son mucho mayores de los que se creía. Y estas capacidades van a proyectar al bebé en una senda de crecimiento que va a ser mucho mejor que la que tienen, una senda de aprendizaje donde van a aprender muchas más capacidades que otras especies. Un ejemplo de capacidad importante en el desarrollo es la atención, o mejor dicho, la capacidad para controlar la atención. La intuición de que se aprende más de algo cuando se está atendiendo a ese fenómeno se ha demostrado científicamente. Sabemos que el cerebro trata de forma distinta a los acontecimientos a los que atiende, dándole más prioridad y dotándole de muchos más recursos de procesamiento. Esta capacidad de atender es importante para el aprendizaje, pero no basta dejar la atención a merced de los acontecimientos del medio. Los acontecimientos pueden captar la atención de forma automática. Para aprender es necesario controlar la atención, porque muchas veces será necesario para focalizar la atención en algo impedir que otra información nos distraiga. ¿Y cómo estudiamos la atención de los bebés? ¿Cómo podemos saber si la atención es automática o es controlada de forma voluntaria? Pues una de las técnicas más utilizadas por los psicólogos del desarrollo es la técnica de seguimiento ocular. Con el seguimiento ocular podemos saber con mucha precisión dónde y por cuánto tiempo los bebés están mirando algo. Además, con esta técnica podemos saber si los bebés miran a algo que aparece en la escena justamente después de que aparezca. Eso sería ejemplo de que la atención ha sido automáticamente captada por ese evento. Pero también podemos saber, si presentamos un objeto repetidamente, si el bebé es capaz de anticipar la mirada a esa posición antes de que aparezca el objeto. De este modo sabremos que la atención es controlada voluntariamente por el bebé. Además, también sabemos que cuando tanto los bebés como los adultos, cuando estamos atendiendo algo, disminuye considerablemente nuestra tasa cardíaca. Esta disminución en la tasa cardíaca va acompañada por una disminución en la actividad motora. Esta disminución en la actividad motora es muy evidente en bebés y se puede medir, por ejemplo, con la succión del chupete. Si medimos cuántas veces el bebé succiona el chupete por unidad de tiempo, por ejemplo, en un minuto, obtendremos una tasa de succión y podremos comparar la tasa de succión cuando el bebé atiende algo con cuando la atención está dispersa. En esos casos vemos cómo efectivamente la tasa de succión disminuye considerablemente cuando el bebé está atendiendo. De esta forma, la duración de la mirada, dónde mira el bebé, por cuánto tiempo, la tasa de succión o la propia tasa cardíaca son medidas de la atención en bebés. Con toda esta tecnología hemos podido ver cómo al final, en torno a los seis meses de vida del bebé y desde los seis meses a los doce, va a haber un gran desarrollo de la capacidad de control de la atención del bebé. Esta capacidad de control es importante porque vamos a poder regular nuestro comportamiento a medida que seamos capaces de regular nuestra atención. Un buen ejemplo de esto es la detección de errores. Detectar que algo es inesperado o ocurre algo raro, extraño o inesperado es importantísimo para aprender. En la diapositiva que les presento pueden ver la representación de un estudio que hemos hecho en el laboratorio. En este estudio lo que hemos hecho ha sido primero familiarizar a los bebés con puzles muy simples de tres piezas, como el dibujo que aparece del pollito. A continuación vamos a presentar en la pantalla del ordenador cómo se forma ese puzle desde las patas, el cuerpo y finalmente la cabeza. Y se lo vamos a presentar al bebé mientras registramos su activación del cerebro mediante un aparato de electroencefalografía. De esta forma podemos manipular si la última pieza que presentamos es correcta, corresponde al pollito o incorrecta, le ponemos por ejemplo la de un caballo. En estos casos, cuando le presentamos una pieza incorrecta, lo que observamos es que el cerebro del bebé produce una alta activación a nivel frontal, la parte frontal del cerebro, que es la que se muestra en la figura con la flecha. Esta detección de errores es importantísima para el aprendizaje. Un estudio muy reciente que se ha hecho con bebé al final del primer año de vida, de 11 meses, también hacía una cosa parecida. Mostraba pequeños vídeos en donde había objetos que se comportaban de forma normal o de forma extraña. Por ejemplo, un cochecito de juguete que bajaba a una cuesta y al llegar a una pared sólida, la atravesaba o se paraba en la pared. Cuando se le muestra esto a los bebés, los bebés se sorprenden, miran más tiempo cuando el objeto se comporta de forma extraña. Hasta ahí todo bien. Lo interesante en este caso es que cuando se les daba luego la oportunidad de tocar esos objetos, los bebés preferían aquellos objetos que se han comportado de forma extraña y no los que se comportaban de forma esperable. Y más interesante aún, lo hacían, la forma de jugar con ese objeto era una forma en la que trataban de testar sus cualidades de una forma para tratar de identificar si efectivamente el objeto ese tenía las propiedades adecuadas. Es decir, por ejemplo, golpeaban el cochecito en la mesa para ver si su consistencia era sólida. En definitiva, los acontecimientos que son inesperados son especialmente relevantes para aprender. Y el cerebro los trata de un modo diferente, le da prioridad, los trata con mayor atención. En la medida que seamos capaces de identificar estos elementos inesperados, de detectar errores, vamos a aprender mucho más de ellos. Sin embargo, existen grandes diferencias individuales en los bebés en su capacidad de aprender. Mientras unos bebés son capaces de detectar errores en torno a los ocho o nueve meses de vida, otros bebés no lo hacen hasta los doce meses o incluso más tarde. Estas diferencias individuales tienen que ver con cuánto de bien funciona el cerebro, por supuesto. Pero muchos estudios recientes están mostrando que hay determinadas experiencias o factores ambientales que impactan también en el cerebro. Por ejemplo, nutrición, estrés o la ingesta de determinadas sustancias nocivas durante la gestación, por ejemplo, como el alcohol o el tabaco. En la siguiente diapositiva que les muestro se ven las curvas de desarrollo de la parte frontal del cerebro para bebés que han sido criados en familia de alto estatus socioeconómico, en la línea verde, de medio estatus socioeconómico, la línea roja, o de bajo estatus socioeconómico, la línea azul. Y lo que vemos en estas curvas madurativa es que esta parte del cerebro, que es tan importante para la atención, empieza a mostrar diferencias sustanciales entre los dos y los tres años de vida en función del ambiente en el que el bebé está creciendo. Desafortunadamente, las familias de bajo estatus socioeconómico son familias que están más sometidas al estrés y sabemos que la calidad de las relaciones entre los padres y los hijos es mucho menor en familias de bajo estatus socioeconómico. Por ejemplo, cuando medimos la cantidad de vocabulario y la variedad de vocabulario que usan los padres de bajo estatus socioeconómico o alto. Esto nos pone de manifiesto que, efectivamente, el ambiente de desarrollo va a ser de una importancia crucial. En conclusión, les he mostrado que los bebés realmente muestran algunas habilidades, otras muchas me han quedado en el tintero. Y desde la psicología y la neurociencia cognitiva se están haciendo investigaciones que nos van a permitir conocer las bases cerebrales de estas habilidades y cuáles son los factores que las promueven o las deterioran. De esta forma podremos, en el futuro, conocer mejor cuáles son las situaciones que promueven el desarrollo óptimo de las habilidades propias del ser humano. Muchas gracias. 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 Gracias.